El Congreso de Literatura Infantil y Juvenil Organizado por la Editorial Santillana, esta semana se realizó el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Iniciativa importante porque una de nuestras dificultades más sentidas es la baja comprensión de lectura de nuestros estudiantes. ¿Cuál es más difícil hacer? Tu literatura de pesca, ese gran libro, ese gran fresco que tienes sobre la pesca. O hacer libros para chicos, para jóvenes. Ah, bueno, si se trata de estructura, en realidad este hombre de mara me quitó mucho tiempo, mucho trabajo. Es difícil hacer una novela amplia, diferentes puntos de vista, cambios de tiempos, de espacio y todo eso, ¿no? Bueno, en la literatura infantil es un poco más sencillo porque generalmente tú lo escribes de una manera lineal. Porque los niños deben leer algo sencillo, algo un poco fácil, no con estructuras difíciles. Y desde el otro punto de vista, claro, cualquiera no hace literatura infantil. Si yo lo hago, no es porque haya lectores que estén buscando mis libros o profesores que me exijan, sino porque para mí fluye de manera natural la literatura infantil. Hay quienes creen que es mucho más fácil. Eso, hay que tener una predisposición especial. El que no la tiene, no le sale. Por más, si es un autor que te digo que maneja novelas para adultos y quiere hacer para niños, si no tiene esa fluidez natural, no le va a salir. A mí me salió esto de que mi primera novela, que es La Tarde de Toros, que es una novela entre infantil, juvenil y para adultos. Es una novela con el protagonista de niño, pero que no necesariamente el tema es infantil. ¿Y Cholito qué representa? Cholito representa a nuestra raza latinoamericana. Nosotros somos cholos, nosotros venimos de una simbiosis de esa mezcla de raza europea que nos conquistó y la raza nativa, los incas, creyentes, grandes lectores de las estrellas, grandes astrónomos, así los incas, y su cultura ha estado muy ligada a los ritos, a la religiosidad. ¿Cómo nace Cholito? Cholito nace de una experiencia que yo tengo como profesor. Cuando yo recién me inicié en la docencia, viajé a un lugar de los Andes, a la Cordillera Negra, a un pueblo pequeñito. Ahí me dieron la plaza de profesor unidocente. Yo tenía que enseñar desde primero hasta cuarto, pero ahí conocí más de cerca a los niños andinos. Aparte que había sido también un niño que vivió en los Andes desde pequeño. Entonces, encontrarlos a ellos era como encontrarme a mí. Rosa Cuchillo también es una obra que se difunde mucho en los colegios. Sí, bueno, el tema es de actualidad, pero yo creo que lo que les encanta a los chicos, a los adultos, y todo de esa novela, es que tiene una carga abundante de mitología. Yo rescato la mitología de nuestros ancestros, de qué manera el hombre andino transita los mundos del más allá. Y al mismo tiempo, se van narrando asuntos de la guerra interna que vivió el país. Entonces, por un lado, hago una, digamos, conjunción, la realidad presente con la realidad mitológica, heredada de los antepasados. Y bueno, por ahí debe estar la fórmula, porque el libro sí tiene bastante demanda. Se lee muy poco, y se lee mal probablemente, porque tenemos uno de los más vasos índices de comprensión lectora. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué pasa? Para suerte, ya en estos últimos años, hay un gran impulso de la lectura en nuestros colegios, ¿no? Gracias a ese programa que se llama el Plan Lector. Antes no existía el Plan Lector y casi no se obligaba mucho a leer a los niños, a los jóvenes. Me acuerdo que solamente en mis tiempos, al menos, se enseñaba historia literaria. Valdelomar, por decir, ¿qué escribió Valdelomar? El Bolón de los Cóndores, el Caballero Carmelo. Y más estudiaba su biografía. Pero no nos hacían leer las obras, o de forma muy escasa. Entonces, ahora sí, gracias al Plan Lector, donde cuando menos se debe leer un libro por mes, entonces ya los profesores también se están preparando, los padres de familia también ya se van dando cuenta de que es necesario leer. Yo creo que vamos por un buen camino. Se ha suprimido la lectura en voz alta, es decir, que los niños aprendieran a leer en voz alta. Pero todo es importante, la lectura en voz alta y más aún la lectura silenciosa. La lectura en voz alta es un poco para despertar, claro, el amor por la lectura, porque llega de una manera más sonora a los oídos de los niños, de los jóvenes. Pero hay obras que se adecúan para leer en voz alta y otras que son paralelas de manera silenciosa. Perú tiene uno de los más bajos índices de electoría y peor aún, de comprensión de lectura. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer frente a eso? Bueno, en primer lugar tenemos que ofrecer a los niños y jóvenes material que a ellos les resulte interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros les damos con la mejor intención del mundo aquello que nos interesa a nosotros, pero no a ellos. Entonces para eso hay que estar en sintonía con el público infantil y juvenil. Es cierto que el niño, el joven, no toda la vida tiene que leer solo lo que le gusta, pero cuando están pequeños, cuando están en la primaria, ese es el momento en que ellos deben ejercitarse en la lectura. Y la mejor manera de que ellos se enganchen con esto es a través de lecturas que de alguna manera les digan algo a ellos, que no las sientan ajenas. ¿Qué es lo que les resulta más interesante a los chicos? Hay multiplicidad de temas. El punto es cómo los abordamos. Por ejemplo, tenemos acá al escritor Oscar Colchado. Todos estamos de acuerdo en lo importante que es rescatar la tradición oral peruana. Estoy dando un ejemplo. Hay muchas personas que recogen esta tradición oral, pero no todas resultan atractivas para el niño o para el joven, según a quién nos estemos dirigiendo. Pero por ejemplo, Oscar lo que hace es trabajar estas historias, recrearlas de tal forma que a ellos les resulta atractiva y las pueden leer. Otro asunto son temas que ellos sientan cercanos. Esos cosas tan simples como, no sé, por dar otro ejemplo, ¿no? Un chico de ocho años que nace un hermanito. Son temas que ellos sienten cercanos, esos pequeños, grandes conflictos que tienen en el día a día. Cuando tratamos esos temas, tienen mucha aceptación entre ellos y los leen, leen los libros así rapidísimo y se entusiasman y les escriben a los autores, ¿no? Preguntando cosas por el personaje, ¿no? Es muy rico esto. El libro digital va a permitir que los alumnos, que los nuevos lectores, los nativos digitales, puedan acceder mucho más y mejor a los libros digitales, que puedan leer más con los libros digitales. ¿Puede ser eso cierto? Hay libros que están siendo preparados con soporte digital y aquí quiero contarle una anécdota. Yo tengo una sobrinita de 11 años y le muestro en la tableta una aplicación de Edgar Allan Poe. Muy bonita, con música, es la versión que está traducida por Cortázar. Y, bueno, está la historia tal cual, ¿no? Pero es interactiva. Entonces, estábamos en una reunión de adultos, no se ha desprendido, se han leído absolutamente todos los cuentos. Y su papá me decía, yo tengo toda la colección en casa y no los ha tocado. Y se leyó toditito los cuentos y le digo, ya terminaste. No, 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 me falta la biografía. Sola, o sea, nadie lo obligó. Le dije, mira, a ver, investiga en la tableta y me explicas algo, ¿no? Así como para tantear. Y funcionó muy bien, ¿no? ¿A la tableta? A la tableta. A esto voy, ¿no? Todo depende de cómo se emplee, ¿no? Las cosas de por sí no son buenas o son malas, ¿no? En sí, sino es la manera y el uso que uno les dé. ¿Qué esperan de este congreso? Estamos muy entusiasmados por la acogida que ha tenido. Es un primer paso para que los docentes tengan un acercamiento a la literatura infantil, pero no solo como una herramienta pedagógica, sino la literatura infantil con un estatus propio. Literatura, en sí mismo, una literatura que está dirigida a un público tal vez con menos experiencia, con menos edad, pero que no se vea como algo inferior, como una subcategoría, ¿no? Y queremos que los profesores se acerquen a los autores, que conozcan, que intercambien opiniones, que intercambien ideas, ¿no? Para que él pueda transmitir, o él o ella, ¿no? El docente pueda transmitir a sus alumnos lo mucho o lo poco que podamos brindarles, que podamos ofrecerles. Argentina ha sido el país que probablemente erradicó el analfabetismo más rápido, más temprano que toda América Latina. ¿Se mantiene esa tendencia, se mantiene esa tradición de respeto a ese tipo de decisiones? Yo creo que aún se respeta, y te diría que se respeta básicamente en la educación pública, ¿no? En una educación que sigue siendo de excelencia. Allí en la Argentina está mucho mejor visto ser egresado de una universidad pública, de una universidad estatal, costo cero, absolutamente cero, para cualquier alumno nacional o extranjero, y no tanto, en cambio, ser egresado de una universidad privada. Todavía sucede, todavía sucede. Aún así, internamente, nos lamentamos de que aquello era otra cosa, como dice el maestro Serrat, que antes era mucho mejor, que era, digamos, de mejor excelencia académica la educación. Bueno, sin embargo, yo creo que sigue habiendo, sigue habiendo, aunque golpeada, aunque disminuida, aunque venida menos, en todo caso, sigue habiendo una tensión social sobre la educación. ¿Y se sigue leyendo tanto como antes? Muchos te dirían que no, incluyéndome, no como antes. Sigue siendo habitual ver a la gente en las plazas leyendo, en los vagones de subte leyendo, en los colectivos leyendo, colgados del colectivo con el libro. La verdad que sucede, pero lo comentábamos recién, de alguna manera fuera de cámara, ese Buenos Aires de librerías abiertas las 24 horas, todos los días del año, y con gente comprando libros, bueno, ya la verdad no existe más. ¿Y los jóvenes y los niños? Bueno, creo que ahí ese es el punto de inflexión y el lugar de la preocupación, porque claramente, digamos, empieza a suceder que las generaciones más jóvenes y los niños, al menos aparentemente, leen menos, son más renuentes, buscan otros accesos a la palabra, encuentran otra metodología, otras textualidades, si vos querés. Entonces, tenemos un plantel de escritores para niños y para jóvenes que están, digamos, bien posicionados y bien reconocidos en el continente, incluso a veces fuera del continente. ¿Qué pasa? Y pasa la garra del mercado, pasa, me parece a mí, ¿no? Pasa el facilismo, pasa el poco tiempo, pasa el apuro, pasa que mamá y papá no se pueden sentar a compartir un libro con sus hijos, a acompañarlos en una lectura ardua, porque siempre la literatura es ardua en algún lugar, felizmente ardua, digo, felizmente riesgosa. Pasa que, digamos, se va deteriorando el tiempo para el ocio, si vos querés, para el ocio creativo, para el ocio importante, ¿no? Y ahí en ese lugar entra la literatura. ¿Y cómo las se enfrentan? Puedo nombrar claramente la editorial Alfaguara, que tienen un catálogo en el que no necesariamente todos son bestsellers, en el que no necesariamente todos son libros que se venden a montones, ¿no? Hay espacios, hay, ojo también, para ser justa, hay pequeñísimas editoriales de excelencia, chiquititas así, pero donde cada libro es un lujo, la verdad, un lujo en el contenido, un lujo en la forma. Se venden menos, seguramente, pero ahí resiste también la literatura. Estamos presentando a algunos de los participantes en el primer congreso de literatura infantil y juvenil. Vamos a la pausa y continuaremos con los participantes. ¡Gracias!